¿Quieres mil pavos completamente gratis? Pues rápidamente deja tu like, suscríbete y empecemos Vale chicos, en este vídeo voy a estar enseñando el nuevo truco para poder conseguir la skin exclusiva que tú quieras en esta nueva temporada de Fortnite Y es que ahora mismo acaba de salir un bug para poder conseguir cualquier skin exclusiva que tú quieras en esta temporada, ¿vale? Así que a continuación os voy a explicar cómo funciona este truco, ¿vale chicos? Lo primero que tendremos que hacer sería venir a la tienda de objetos y venir por aquí al apartado de apoya a un creador, ¿vale? El que vemos por aquí abajo, hacemos clic y una vez aquí simplemente tendremos que escribir el código pabeles Tal cual como estáis viendo por pantalla, mayúsculas o minúsculas, código pabeles, pabeles, ahí está O en mayúsculas, código pabeles Una vez puesto este código tiene que ser este, no vale otro ya que este es el paso más importante, ¿vale? Así que una vez puesto este código simplemente le damos abrir y cerrar Recuerden, este es el paso más importante Escribimos pabeles, le damos abrir y cerrar Y después simplemente tenemos que venir a una skin aleatoria de la tienda En este caso esta de aquí, límite, por ejemplo la que vosotros queráis, una aleatoria Y le damos a regalar amigos Una vez aquí simplemente le damos a uno aleatorio Por ejemplo voy a seleccionar este aquí Y salimos rápidamente, la seleccionamos y salimos rápidamente Después simplemente tenemos que ir por aquí a nuestro perfil Donde hay aquí un logo con nuestra skin Pues hacemos clic Le damos a los ajustes Le damos a informar Informar sobre un jugador o un error Chicos si voy muy rápido pueden darle para atrás al vídeo y demás, ¿vale? Ya que a lo mejor voy muy rápido y nos estáis entrando muy bien Así que le podéis dar para atrás al vídeo y demás que no hay ningún problema Una vez aquí le damos a informar de un error Bajamos, le damos a tienda, taquilla y sala Y le damos a las recompensas que he ganado no aparecen ¿Vale? Tenemos que seleccionar esa y ninguna otra Muy importante, la de aquí abajo del todo Las recompensas que he ganado no aparecen Hacemos clic Le damos a continuar y a aceptar Y de esta manera dentro de 24-48 horas nos estarán dando Todas las skins exclusivas de Fortnite completamente gratis Así que bueno chicos, espero que este truco os esté funcionando Y hasta el próximo vídeo Adiós